¿Qué es la Constitución de Conadi? Pero previamente quisiera referirles que hay protocolos para las personas con discapacidad en todos los centros de votación, personas con discapacidad física, las mesas de sufragio tienen que estar instaladas en el primer piso. Para ello, el OMPE ha registrado a todas estas personas previamente y sus mesas de sufragio están instaladas en el primer nivel. Si no fuera así, hay módulos temporales a los cuales pueden solicitar al OMPE ejercer su derecho ciudadano. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, pueden ser, si hubiera una dificultad en este caso, pueden solicitar al CONADIS una especialista en interpretación de lengua de señas peruana. En el caso de las personas con discapacidad visual, pueden ejercer su derecho solicitando la cantidad de braille. Pueden ser acompañadas hacia la cabina de votación y ejercer su derecho libremente. Asimismo, este 6 de junio, de 2 a 4 de la tarde, en todos los locales a nivel nacional, se levantarán actas de verificación. Donde se constatará si esos locales han sido y son accesibles para ejercer el derecho de las personas con discapacidad. Por ejemplo, si han sido las mesas instaladas en un primer nivel, si hay barandas, si hay rampas y si cumplen con las leyes, las normativas establecidas para tales efectos. Asimismo, los invitamos a nivel nacional a poder ingresar a nuestra página web, donde contarán con un formulario de verificación virtual, donde responderán a preguntas muy sencillas para efectos de determinar si el local de votación es accesible a la persona con discapacidad. Podrán incluso evidenciar con fotografías en esa página para efectos de que posteriormente la fiscalización de CONAIS pueda apersonarse a hacer su verificación a estas instituciones o locales de votación y ejercer un derecho administrativo sancionador de ser el caso. Entonces los invitamos a la ciudadanía en general a participar en esta campaña juntos por la accesibilidad y el derecho al voto de la persona con discapacidad. Gracias.